Seguimos con Deportes, ahora compartiendo un informe sobre el fútbol infantil y los próximos torneos de gimnasia deportiva masculina. Además, conocemos cómo reconocen a los atletas locales en la zona y también el destacado trabajo de la Comisión de Padres de la Escuela Municipal de Deportes. Estuvimos en Viboratá, fue el cuarto encuentro de escuelitas de fútbol, de fútbol infantil. Aclaro esto porque no intervienen clubes sino escuelitas de fútbol. Que es la formación del fútbol infantil, a lo que estamos apuntando y siempre ha sido así. En este caso organizó la Dirección de Deportes de Mar Chiquita. Como te decía, cuarto encuentro ya que tuvimos primero nosotros acá de local. Arrancamos este año 2014, hicimos en Maipú. Después hubo en Villa Gesell, en Vidal y en este caso en Viboratá. Participamos con categorías de la 2002 hasta la 2007. Bueno, el caso mío con mi categoría 2002-2003. El caso de Juan Ferrer, el otro profe que está en la Escuela Municipal con el fútbol infantil. Participó con la categoría 2005-2006. Y Miguel Gómez que en esta oportunidad con los chiquitos de las armas, que es donde él trabaja. Escuela Municipal, por supuesto, con la extensión ahí en la localidad de las armas. Así que participamos en un lindo torneo. Estuvo medio complicado las canchas, mucho barro, mucha agua, como está en todos lados. Pero se pudo jugar y los chicos, por supuesto, muy contentos a lo que apuntamos que participen. Tenemos el primer provincial de gimnasia deportiva masculina. Bueno, una vez más encarando un nuevo año con la Federación Monarense de Gimnasia. En este caso es en la ciudad de Lanús. Más precisamente en el estadio de Lanús, bueno, conocido por todos, el estadio de fútbol. Todas las instalaciones, bueno, también está el gimnasio, que ahí va a ser el torneo. Así que, bueno, preparando a los chicos para comenzar un nuevo año de lo que es la Federación Monarense. Luego vamos a tener en Escobar el segundo provincial. Y el tercer provincial, por primera vez, en Mar del Plata. Hay un profe que va a ser el secretario técnico este año, cambió. Entonces va a ser el torneo en Mar del Plata. En esos tres provinciales, explico un poquito, porque por ahí no se entiende a veces cómo es el tema de la clasificación. De los tres provinciales, le sacan los dos mejores provinciales a cada chico. Y ahí sale la nota final para ir al Nacional de Mendoza este año. Creo que va a ser en Junín, Mendoza. Están definiendo si es en Maipú o Junín, Mendoza. Así que, bueno, es del 5 al 8 de noviembre. Así que, bueno, tenemos un lindo viaje como para que nos vaya bien clasificar y poder participar en un nuevo argentino. Vamos a ver qué pasa. Además, el viaje para lo que es la motivación del grupo, tanto a los alumnos como para el profe, es muy importante. El chico lo que busca es participar. En este caso, imaginate que estamos representando a Maipú en un provincial, a nivel de provincia, y después a nivel nacional. Realmente son instancias muy importantes, realmente hace que uno crezca como profesor, como docente crecer, poder lograr cosas nuevas, aprender muchísimo. Imaginate el chico. En el chico es algo espectacular. Este año, precisamente, tenemos chicos nuevos. Hay muchos chicos nuevos. Estamos trabajando junto con el profe Jorge Dubois. Jorge ya el año pasado empezó conmigo. Está con los más chiquititos a la mañana. Y, bueno, de hecho, el grupo chiquito, ya este año tenemos chicos que están en condiciones para emprender un nuevo provincial. Y la experiencia es fabulosa. Y los que ya tienen experiencia, que han logrado, han tenido logros importantes, se les exige un poquito más. Ellos mismos necesitan que se les exija. Y está muy bueno porque permite crecer a todos, ¿no? Vuelvo a repetir, tanto al alumno como al docente. Bueno, mira, con respecto a la comisión de padres, siempre lo destaco y siempre aprovechar el momento para agradecer. Realmente el apoyo es fabuloso. Es muy importante a nivel material, bien decías, de viajes. En este caso, nosotros, por ejemplo, ahora en Lanús, primer torneo, tenemos un costo muy elevado de lo que es la licencia anual. ¿Qué es esto? El chico pagando la licencia anual le permite participar en los torneos que tenga todo el año. A su vez la inscripción, estamos hablando de un costo elevado por ser el primer torneo. Que imaginate que es difícil a un chico pedirle alrededor de 400 pesos, a ver, para comenzar un torneo. La comisión aporta prácticamente casi el total de lo que va a ser ese primer torneo que es el más costoso. Ya después solamente inscripción. Pero bueno, después hablamos de un nacional, también el tema hotelería, inscripción al nacional que es más elevado también que el provincial. Como podés ver, la participación de la comisión es realmente muy importante y lógicamente estamos muy agradecidos porque así sea.